El último en caer gana con... Lucía. Lucía, ¿estás preparada? Sí. Sí, bueno, venga, piedra, papel o tijera, a ver quién empieza primero. Piedra, papel o tijera, una, dos y tres. Gana Marcos. Venga, Paula, Paula va a ser la... ¿La ruleta? Paula en la ruleta, venga. Mano izquierda en el amarillo. Había tocado azul, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale. Venga. Pero, ¿por qué te te bomba? No, no, tiene que estar el culete de aire. El culete no puede tocar el aire, o sea, el suelo. Me he liado, me he liado. Venga. Lucía. Este es para Lucía. Pie derecho en el amarillo. Pie derecho en el amarillo. Marcos. Pie izquierdo en el verde. Ahí, muy bien. Venga, Lucía, te toca. Pie derecho en el rojo. Mira cómo estoy. Marco es un monito. Marcos. Mano izquierda en el azul. A ver, espérate, que mira, Marco. Marco, tú que tienes, el pie derecho en el verde. No, 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 el izquierdo. Ah, el pie izquierdo en el verde. Y la mano izquierda en el azul. ¿Solamente estos dos? ¿El pie derecho y la mano derecha la tienes libre? Vale. Venga, Lucía. Pie izquierdo en el verde. Oh, oh. Hola, menos más que Lucía está en valet y se abre de pierna. Aunque bueno, tampoco es muy grande, pero bueno. Venga. Rejala. Sí, rejala un poquillo. Tienes que mantenerte. Como saques los pies del círculo, pierdes, ¿vale? Marcos. Mano izquierda en el amarillo. Mano izquierda en el amarillo. A ver, pie izquierdo en el verde, mano izquierda en el amarillo. Venga. No, no puede empujarla. No puede hacer trampa, ¿eh? Mano izquierda en el verde. Mano izquierda en el verde. Ay, ay, ay. No. Mano derecha en el rojo. ¿Eh? El culete. El culete. El culete. El culete. Lucía. Sucía. Pie izquierdo en el amarillo. Pie izquierdo en el amarillo. Marco. Ay. Porque Marco no puede tocar solo con el culete. No puede. Porque si no pierde. ¿En serio? Claro, no puede tocar solo con el culete. Pie derecho en el azul. Pie derecho en el azul. ¿Qué tía? No estoy muy chiquitando. Pie derecho en el verde. Pie derecho en el verde. Otra vez vuelve. Ay. Muy bien. ¿Quieres verlo lo mismo? ¿Qué tía ha tocado? Mano derecha en el rojo. Ya la tiene. Tiene que tirar otra vez. Venga. Es verdad. Venimos sobre el primero. Pie izquierdo en el azul. Te estoy tocando, ¿no? Lucía. Espera, espera. Mira a Marco la ponchula de mar. Lucía. Mano izquierdo en el azul. Tenemos que decir que Lucía está jugando lesionada, ¿eh? Como la contractura en el hombro. Pie derecho en el rojo. Pie derecho en el rojo. Venga. ¿Qué toca? Este es para Lucía. Pie derecho en el amarillo. Pie derecho. Lucía, más del verde al amarillo. Del verde al amarillo. Del verde al amarillo. Venga. Marcos. Repite, Paula. Porque ha caído en el centro, ¿no? No, está en el azul. Ah, venga, vale. Mano izquierdo en el azul. A ver, es hora de que nos pongamos de pie y hagamos un resepeo. Venga, ponernos de pie. Y nos ponemos en el césped. A partir de ahora no podemos tocar el suelo con el culete. Quien lo toque, pierde. O quien se caiga. ¿Vale? Venga, arriba. Venga. Tres. Va a escuchar. Ah, que la vas a acudir, venga. Venga, ahora empieza Lucía. Venga, ahora empieza Lucía. Vale, pero... Venga. Los primeros honores lo van a hacer ellos, ¿vale? Así que... Venga, Lucía. Y ya tu gira. Pie izquierdo en el verde. Pie izquierdo en el verde. Colocaros bien, ¿vale? Para que no tengáis que poner el culete en el suelo. Venga. Venga, a ver, una cosa. No puedo tocar un segundo. Venga, un segundo que tiene una duda. No puedo tocar el culete aquí, ¿no? No, ni en el césped tampoco. En ningún sitio. Venga. Vengo. Marco. Conta así, conta. Paola, no te muevas mal. Para que se vea la culeta. Ah, sí, yo la veo, la veo. A ver... Mano... No, no. Es que la tienes que poner así, porque si no pesa y se va para abajo. ¡Achú! A ver. En el centro. Mano izquierdo en el amarillo. Venga, mano izquierda en el amarillo. Venga, la veo en la estrategia. Venga, estrategia. Mano izquierdo en el amarillo. Vale. Pía derecho en el amarillo. Pía derecho en el amarillo, Lucía. Tienes que hacer un intercambio. Así te encuentras así. Ah, ahí. Un giro, un giro. Venga, Marcos. Sí, lo quiero. Sí, lo quiero. A ver... Marco está haciendo flexiones. Mano derecha en el azul. Ahí. Lucía. A ver... Pié izquierdo en el amarillo. A ver cómo lo hace. Ay, muy bien pensado. Tenéis que poneros lo más cómodo posible. Venga, Marcos. Pie derecho en el verde. Venga. Pie derecho en el verde. Ahí, muy bien. A ver, ese es para Lucía. En el azul. Mano derecha en el azul. Paula, bebe agua. Venga, te puedes girar si quieres. Ahí. Venga, muy bien. Mira, Lucía le está tocando facilito, eh. Lucía, mano derecha en la izquierda no, eh. Venga. Venga. Mano derecha en el amarillo. Mano derecha en el amarillo. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Venga, este es para Lucía. Pie derecho en el rojo. ¡Hala! Qué cacho de pata. Menos más que Lucía tiene las patillas largas. Mano izquierda en el verde. Marcos. Mano izquierda en el verde, eso es fácil, eh. Venga. Voy a sentar. Lucía. Pie izquierdo en el verde. Pie izquierdo en el verde. ¿Cómo? Para atrás. El pie izquierdo para atrás. Muy bien. Ahí. Marcos. Pie izquierdo en el... Ah, no, es el de Mano. Venga, Marcos. Mano izquierda en el amarillo. Ya la... Ah, no, mano izquierda no la tiene en la derecha. Ahí, tienes que cambiarla. En el amarillo. Ahí. Las dos manos en el amarillo. Venga, Lucía. A Lucía le ha tocado... Mano izquierda en el amarillo. Mano izquierda en el amarillo. Sí, es de la derecha, pero es que no puedo hacer eso. Ah, es que Lucía tiene mano izquierda... Lucía, su mano izquierda y su mano derecha va a ser siempre la derecha. Venga. Marcos. Atención a la derecha. Teren, teren, teren. Porque se viene. Pie izquierdo, o sea, pie derecha, es que no va a decir que tiene el centro, es verdad. Venga, otra vez, repetimos. Mano derecha en el verde. Mano derecha en el verde. Esta momento tocando facilita, ¿eh? Venga. Ay, yo, pie izquierdo en el rojo. Pie izquierdo en el rojo, Lucía. Claro, Norma, sí tiene el pelo súper largo. Venga, vamos. Ay, que se cae, que se cae. No se ha caído, ¿eh? No se ha caído. Marcos, casi se cae y vuelve a ganar. Mano derecha en el verde. A ver, Marcos, te voy a quitar los pelillos de la cama. ¿Ya? Venga. Ahora toca a Marcos. Mano izquierdo en el amarillo. Ya está, tiene que repetir. Mano derecha en el amarillo. Venga, cambiamos la mano derecha en el amarillo. Ahí. Ahora, Lucía. Pie. Izquierdo en el amarillo. Pienso en el amarillo. Espérate que ahora tengo que esquina. Lucía, tiene un relío ahí que no vea, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira el relío que tiene Lucía. Mira, 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 mira. Aquí la manqueme, mami, pie. Venga, Marcos. Pie derecho en el rojo. Pie derecho en el rojo. Ahí, muy bien. Pie izquierdo en el amarillo. Mano izquierdo en el amarillo. Pie derecho y mano derecha en el amarillo. Venga. ¡Ay, Marcos se ha caído! ¡Marcos te ha caído! ¡No, te has caído! ¡Te estaba tocando! ¡No, te has caído! ¿Qué te he visto? Te has caído y estabas apoyado encima de Lucía. ¡No, pero te has caído! No, porque estaba así. ¡Marcos, ¿qué no? ¡Claro, te has caído! Y como estaba Lucía, no te has caído del todo. Pero realmente te has caído. ¡Marcos, te has caído! ¡Ganadora! ¡Lucía! ¡Ha chocado a Lucía! Marcos, Lucía. ¡Qué gracia! Mira, veamos una cosa. Mira el vídeo, ya venga. Mira, veamos una cosa. Si este vídeo es súper apoyado, te hago la revancha contigo. Yo, contigo. Te gano. ¿Seguro? ¡Claro! Venga, despide, corre, que nos vamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like. Suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!